Mísimas o menos, tres, cuatro Seré superficial, no te sirvió de nada Déjame aclararte que no está de más Más toco en tu arrogancia, ya no tengo tiempo Para qué pelear, para qué rogar Si esto fue el final Es tan literal Realmente es un ilógico lo que te digo Pero es la verdad Hace algunos meses ya no siento nada Para qué llorar, para qué rogar Si esto fue el final Tengo que decirte que no siento nada Vuelves a buscarme, no sé lo que quieres Échale la culpa a tu maldito orgullo Porque si pensarlo perdiste algo tuyo Los pretextos sobran cuando ya no aguantas Cuando ya tu mente está desahuciada Buscas un cariño que nunca encontraste Lamentablemente tengo que informarte Búscate a alguien que te aguante Tengo que decirte que no siento nada Vuelves a buscarme, no sé lo que quieres Échale la culpa a tu maldito orgullo Porque sin pensarlo perdiste Porque sin pensarlo perdiste algo tuyo Los pretextos sobran cuando ya no aguantas Cuando ya tu mente está desahuciada Buscas un cariño que nunca encontraste Lamentablemente tengo que informarte Búscate a alguien que te aguante Ahí quedamos topreciendo Ahí se lo dejamos Ahí después le dejamos el nombre